Hola amigos, hola amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta tertulia, a esta conversación en la que hemos elegido un tema pues que me parece muy interesante desde muchos puntos de vista que es la Inquisición, el santo oficio y vamos a dar unos segundos para que se incorporen más personas, le mandamos por lo pronto un saludo a Juan López que está ya desde hace tiempo, hace un ratito aquí en la sala de espera, a Ismael Pérez Jiménez, a George Vázquez, a Genaro Valencia, Genaro un abrazo fuerte, a Luis Luna, a Edgar Pérez, a Fusnando que nos está escuchando desde Toronto y Janet Pincle que ya también está lista por aquí, Edgar Pérez que nos pide que hablemos del martillo de brujas. El martillo de brujas o Malus Maleficarum fue un tratado escrito por Heinrich Kramer y Jacob Sprenger, Dominico los dos y que sirvió, fue publicado a finales de 1487 y que sirvió como guía para cazar brujas. Sin embargo, aunque algunos inquisidores lo utilizaron, ya vamos a ver cómo no era uno de los libros que utilizaba regularmente la Inquisición. Malus Maleficarum, el martillo de brujas. Alan Montes, hola, hola, qué gusto verte. Alan, Alan es mi alumno o fue mi alumno en la Universidad Panamericana. Esther Villar Castillo, hola, bienvenida, José Luis Vázquez, ya es contertulio, ya tiene un asiento especial reservado, como también lo tiene Alin Ortiz. Luego, Edgar López, le mandamos un saludo a Edgar López y a su esposa Diana Guzmán. Un abrazo, Diana. Y José Luis dice que está muy ad hoc el color púrpura. Exactamente, escogí púrpura y negro para estar acorde con la Inquisición. Luego, desde Fénix, Arizona, nos escucha Otuca, Otucastona, Ouc, Dallas, Texas, y Elizabeth ya está aquí. Bueno, pues comencemos porque hoy tenemos mucho trabajo. Tenemos que hablar de la Inquisición, simplemente nombrarla de inmediato, nos viene a la memoria, nos viene a la memoria, a la imaginación, hoguera, verdugos, encapuchados, terror. Pero, ¿qué era en realidad la Inquisición? ¿Existe una leyenda, la Santa Negra de la Santa Inquisición? ¿O en realidad era peor de lo que decían o no era así? Bueno, pues yo creo que lo primero que hay que decir es que la Inquisición es un episodio triste, de tristísimo, lamentable e indefendible de la Iglesia Católica, hasta el punto de que los papas más recientes han pedido perdón por ella, por la Inquisición. Hay, sin embargo, que hoy, y por eso es verdaderamente injustificable. Sin embargo, hay que contextualizarla, hay que contextualizarla en su momento, siglo XVI, siglo XIX, un momento en los que prácticamente en pocos lugares del mundo, prácticamente no existe la libertad de conciencia, la libertad de cultos, esto no existía en muchos lugares, y donde además tristemente se aplicaba las torturas regularmente en los procesos judiciales. Yo creo que esto es lo primero que hay que decir. Contextualizar no quiere decir defender ni justificar. Vamos a mandar saludos y entramos a materia. Marta Hernández, ya está lista, desde tierras lejanas, desde dónde estás, Marta Sergio Ortiz, hola, hola, Fernando Pérez, desde Fontana, California. Por cierto, también a esos lugares llegó la Inquisición. Luego tenemos a Diana Arteaga, que le gusta el tema, y a Carlos Mayer, que un gusto vernos, nuevamente está desde Toluca. Qué gusto, Carlos, ¿cómo estás? Bueno, lo primero que habría que decir a veces es que hay víctimas, quizá la víctima más célebre de la Inquisición sea Galileo, quien fue condenado a arresto domiciliario y a no publicar después de que un tribunal inquisitorial lo condenó por haber defendido que la tierra giraba alrededor del sol. Otra víctima también famosa de la Inquisición es el filósofo Giordano Bruno, el inquisidor, un romano, Dominico, si mal no me acuerdo, perdón, Giordano Bruno, un italiano, y el fraile Dominico, si mal no recuerdo, que profesaba una especie de panteísmo. Todo es Dios y profesaba la idea de que existían muchos infinitos mundos y fue condenado a la hoguera y sus cenizas fueron arrojadas en el río Tíber. Lo primero que hay que hacer es una distinción fundamental, que existían dos inquisiciones, la Inquisición Romana, que dependía directamente del Papa, y las dos grandes inquisiciones nacionales, la portuguesa, pero sobre todo la española, que dependían fundamentalmente de la corona española. ¿Cómo comienza este negocio o este asunto? Bueno, pues allá por 1185, el Concilio de Verona le concede a los obispos la facultad de proceder judicialmente contra los sospechosos de herejía y entregarlos a la autoridad civil para recibir el correspondiente castigo, frecuentemente la pena capital, en caso de resultar culpables. Y lo primero que hay que preguntarse es ¿qué es la herejía? Bueno, en el cristianismo, en el cristianismo romano, la herejía es aquel que profesa, que siendo cristiano, que siendo católico, profesa una equivocada idea de la religión, es decir, aquellos que según los estándares del catolicismo se separa de la fe. Por eso es importante decir que aquellas personas que no pertenecían a la iglesia católica, por ejemplo, los judíos o los musulmanes, no eran considerados herejes. Pero este concilio es muy importante porque, tristemente, lo que normaliza es la idea de que el obispo te puede juzgar porque, por decirlo así, tú siendo católico, luego decides decir que, por citar algo, que Jesús no es Dios o que Jesús no está en la Eucaristía, lo cual era una herejía y al ser una herejía te juzgaban y te entregaban a la autoridad civil para que te castigaran. Insisto, esto para nosotros es muy difícil de pensar porque, gracias al liberalismo del siglo XIX, se ha separado la iglesia del Estado y existe la libertad de conciencia. En 1216 se funda una orden religiosa, la Orden del Fraile de los Predicadores, así se llama, y es fundada por Santo Domingo de Guzmán. Y en un primer momento, la idea de Santo Domingo de Guzmán era que ellos iban a ayudar a combatir la herejía, había una herejía que se llama en Francia, la herejía alvigense, a combatir la herejía predicando, lo cual estaba muy bien. Es decir, combatir la herejía hablando, predicando, tratando de convencer, de persuadir. Pero, muy pronto, este elemento de persuasión, de decir, vamos a cambiar la opinión de los herejes con la palabra, lo cual es muy razonable, va a quedar tristemente sepultada porque a los dominicos, se les va a nombrar, se les va a encargar la administración del santo oficio de la Inquisición. ¿Cuándo se organiza propiamente hablando la Inquisición? En 1929, me acuerdo perfectamente de ese día, era una mañana calurosa de verano, cuando el Papa Gregorio IX organiza la Inquisición como un tribunal para perseguir la herejía y que dependía totalmente de la Santa Sede, es decir, del Papa. Y esta va a ser la herejía, y esta va a ser la Inquisición romana. Carlos Alberto Sánchez, mandamos saludos, ya está por aquí Carlos Alberto Sánchez. Un saludo, Carlos Alberto, me da mucho gusto. Desde Whisky Lucan, la tierra del whisky, como alguna vez nos dijo, Agustín Montoya, Mona Hueso, hola, hola, ¿cómo estás? Javier Tapia, también hubo intereses económicos, por supuesto, en la Inquisición. Ahora vamos a platicar de ellos, muy importantes. ¿Juana de Arco fue una víctima de la Inquisición? No, Juana de Arco no fue víctima de la Inquisición, sino es previa a la Inquisición. Fue juzgada, sí, por un tribunal eclesiástico y ejecutada por autoridades civiles. Raúl Díaz ya está por aquí, Isaías Loreto, hola, Isaías, ¿cómo estás? Moto Rocker también, el ingeniero Javier Cervantes ya está también aquí. Y luego, luego dice, Atenas Otamendi dice que la Inquisición es algo que nunca se va a olvidar. Yo creo que no, yo creo que no se debe de olvidar. José Alejandro Rosales, que quería defender a la Iglesia y me hace que Torquemada está ardiendo en el infierno. Hay un verso, un poema de Borges que se llama El Inquisidor, no me va a dar tiempo de leerlo, pero justo habla como un inquisidor muere y el inquisidor tiene que rendir cuentas a Dios. Luego, Sergio Ortiz, es verdad que Juan de Sumárraga, primer obispo en México, mandó quemar a un nieto en el salvador Coyot, sí, pero vamos a contar justo esto, porque no fue la Inquisición, fue un obispo. Esto hay que distinguirlo. Rubén, Luis de Calvajar, el viejo fundador y gobernador norteño del Nuevo Reino de León, fue condenado a morir en la hoguera por ser un falso converso. Sí, él no alcanzó a morir en la hoguera, pero sí murió en la cárcel, pero murieron en la hoguera, me parece que una hermana de ella, e incluso se juzgó hasta la tercera generación de los Carvajal, Claudia Mendoza presente. Bueno, entonces, esta es la Inquisición romana. Yo me voy a concentrar sobre todo en la Inquisición española. Nos acordaremos que yo estuve en la boda, allá por 1469, Isabel de Castilla se casó con Fernando de Aragón, y así se unificó España o la corona de Castilla y la corona de Aragón. Y lo que intentaron es dar unidad a las dos coronas, al reino de Aragón y Castilla, unidos por el matrimonio, en buena medida por la religión. Y esto suponía dos cosas. Una, el combate a los moros, de hecho Granada, el último bastión de los moros, yo soy medio moro, cayó en época de Isabel, de Castilla y de Fernando de Aragón, y en un primer momento se toleró la presencia de los judíos y también de los moros, de los musulmanes. Pero en 1478, justo estos reyes, Isabel y Fernando, que se presentaban a sí mismos como defensores de la religión católica, por eso el nombre de los reyes católicos, Melchor, Gaspar y Baltasar, no son los reyes católicos, los reyes católicos son Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, porque hicieron de la defensa de la fe una bandera política y por eso recibieron ese título. Fernando de Aragón era un hijo de la fregada, hasta el punto de que Maquiavelo en el príncipe lo considera como el modelo del príncipe taimado, astuto, sagaz, zorro y cínico. Eso lo piensa Maquiavelo Fernando de Aragón. El caso es que recibieron en 1478 una bula, una bula papal que permitía que los reyes de España pudieran que la Inquisición dependiera directamente de la corona española. Y esto es importantísimo, porque entonces la corona, la Inquisición romana va a depender del papa y la Inquisición española directamente de la corona española. Y esto explicará por qué en el siglo XIX hay procesos inquisitoriales tan violentos contra caudillos de la independencia, contra José María Morelos y Pabaón, o contra Miguel Hidalgo, por qué los procesó la Inquisición o por qué la Inquisición combate la independencia en México, en la entonces Nueva España, y por qué estaban defendiendo los intereses de la corona. En 1483 se nombra a Tomás de Torquemada, Inquisidor General de España, y se establece lo que será el organismo fundamental. El Consejo Supremo de Inquisición en España, administrado por un presidente que caía, recaía en el inquisidor general, tres consejeros, un secretario y diversos consejeros de menor rango. ¿Qué perseguía la Inquisición? Entonces, insisto, la Inquisición sólo tenía jurisdicción sobre los católicos, no tenía jurisdicción ni sobre los moros, ni sobre los judíos. Y perseguía fundamentalmente delitos contra la fe. ¿Como cuáles? Como la herejía, por ejemplo, la blasfemia. ¿Qué es la blasfemia? En México no conocemos la blasfemia, en España sí existe la blasfemia. La blasfemia es mencionar el nombre de Dios, de un santo o de la virgen, y burlarse de ellos, ¿no? No voy a decir aquí ninguna blasfemia, pero es decir, me tal en Dios, ¿no? Entonces, de feco en, y se decía algún nombre de santo, no lo decían así, ¿no? Eso es una, eso es una, eso es una blasfemia, ¿no? Al parecer en México, en la Nueva España, no hubo blasfemia, porque la Inquisición y Hernán Cortés fueron feroces en la persecución de la blasfemia. Si tú blasfemabas, el primer castigo era, te ponían una multa carísima, y te obligaban a escuchar misa con un trapo aquí, así con, ¿no? Y una vela. Entonces, toda la misa tenías que estar, y todo el mundo viéndote tú con el trapo. Y a la segunda blasfemia, pues ya variaba, pero podía ser que te encajaran un punzón en la lengua. Y Hernán Cortés, por lo visto, fue feroz en la persecución de la Inquisición, perdón, de la blasfemia, porque dijo que si los españoles blasfemaban, los indígenas iban a aprender a blasfemar. Y es muy curioso, pero en México podemos mentarle la madre a alguien, pero no se invoca, no se blasfema. ¿Qué otra cosa perseguía la Inquisición? Bueno, perseguía también la vigamía. Fíjense, no perseguía el adulterio, porque el adúltero es el señor que, teniendo esposa, o la mujer que teniendo esposo, le pone los cuernos y tiene relaciones carnales, el ayuntamiento carnal, con otra persona. Eso era una falta moral, era un pecado, pero no era un delito contra la fe, que no suponía una falta contra los sacramentos. En cambio, el bígamo sí. ¿Quién era el bígamo? El bígamo era el señor que, por decirlo así, se casaba en la Ciudad de México y teniendo esposa, se volvía a casar, por decirlo así, en Santa Fe de Nuevo México. Y entonces, se consideraba que era un delito contra la fe, porque era una burla del sacramento del matrimonio, porque el sacramento del matrimonio para la Iglesia Católica es uno con una, hasta que la vida, hasta que la muerte, los separe. Entonces, el bígamo se estaba burlando del sacramento de la vigamía, perdón, del matrimonio, el bígamo, por ejemplo. ¿Qué más perseguía la Inquisición? Algo muy importante es, tras la invención de la imprenta, eso facilitó que circularan las ideas. Pero esto, de inmediato, puso nervioso a la Inquisición, a algunos obispos y al Papa, y entonces, y especialmente a la Corona Española, y entonces la Corona Española lo que decía es, no se puede publicar, no solo la Corona Española, también la Corona Francesa, no se pueden publicar libros sin mi autorización. E incluso, habiéndose publicado los libros con la autorización de alguien, podían, después, ser censurados. Esto dará pie, después, al famoso índex de libros prohibidos de la Iglesia Católica, que son todos aquellos libros que no podían leerse y que en algún momento su lectura se llegó a castigar con la excomunión. Entonces, lo que pasaba era que los inquisidores tenían que revisar lo que se iba a publicar con los libros que ya publicados entraban a España y su virreinato. Recordemos cuáles eran los virreinatos de España. Era el virreinato de la Nueva España que iba desde California hasta Costa Rica. Y hasta ahí llegaba la Inquisición. Un amigo mío es descendiente de una familia que fue procesada por la Inquisición en Nuevo México en el siglo XVII para que se hagan una idea. Y de hecho, mi novela, esta es una novelita que se llama El Inquisidor, bueno, no es una novelita, es una novela gruesa. Esta novela, El Inquisidor, publicada por Planeta, cuenta una historia, es una ficción histórica en donde cuento cómo la Inquisición llega hasta California y Nuevo México. Otro virreinato era el virreinato del Perú donde la Inquisición estuvo muy activa. El otro virreinato era el virreinato de la Nueva Granada con capital en Bogotá y que incluía parte de Venezuela. Estaba también el virreinato de el río de la Plata, hoy Argentina, la Capitanía General de Chile, por supuesto Cuba, pero también estaba, no lo olvidemos, las Filipinas, que era una colonia española. Entonces, en todos esos territorios había una Inquisición y una Inquisición muy activa. Entonces, por ejemplo, cuando llegué, entonces los inquisidores tenían la misión de censurar los libros. Hay que decir que a veces la Inquisición española era más mangancha que la Inquisición romana. La Inquisición romana lo que hacía frecuentemente era prohibir el libro. Mientras que la Inquisición española a veces sí, en efecto, prohibía el libro, pero también lo que decía es, bueno, esta parte no se puede leer. Entonces ordenaba a los libreros que tacharan las partes que no se podían leer. Vamos a mandar saludos a Claudia Mendoza, a Alfredo Guzmán, que tarde, pero seguro. Luego a Cintia, que ya está por aquí. Luego a Juan Manuel García, que nos está escuchando desde Missisiti. Desde ahí nos escucha. Un abrazo hasta Missisiti. Hasta allá llegaba el territorio de la Nueva España. Alín Ortiz, ¿dónde fue más fuerte la Inquisición? ¿En España o en América? En España. Mucho más fuerte en España. Luego María Concepción Coni, que ya está aquí. Un gusto. Muchísimas gracias, María Concepción Coni. Luego Alan Montes. A Descartes le pasó que cuando murió prohibieron sus libros. Así es. Los libros de Descartes estuvieron prohibidos por la Inquisición. Salvador Cuellar, que nos escucha desde Tlaxcala y que parte fundamental en la conquista, está comiendo unas tlalapas. Oye, yo no sé qué son unas tlalapas. Dinos. José Luis Vázquez, la censura del cine como en Cinema Paraíso, ¿es cerrado a la Inquisición? Sí, aunque ahí no era una censura oficial. O sea, ya no tenía autoridad. David Sánchez nos escucha desde la Jusco en la Ciudad de México. Víctor Dán, bienvenido. Rubén, el libro El nombre de la Rosa retrata muy bien la Inquisición. Es una gran, gran, gran novela. Bueno, ¿qué más perseguía la Inquisición? Les va a sorprender, pero ¿ustedes cuál creerían que es el delito más frecuentemente perseguido por la Inquisición? La gente piensa que fueron los herejes y no. Al menos en la Nueva España el delito más frecuentemente perseguido por la Inquisición era, que no se me asuste nadie, la solicitación. Y dirán ustedes qué es la solicitación. Bueno, la solicitación es aquellos sacerdotes que aprovechándose del confesionario, en el confesionario solicitaban favores sexuales a los penitentes. Es decir, que intentaban ligarse o abusar del penitente. Y eso era considerado un delito grave por el santo, por el santo oficio. Y yo creo que así como hay acciones que no habría por qué considerar delito, a mí me parece que este sí era un delito y qué bueno que lo perseguía. Es decir, al sacerdote que aprovechándose del confesionario abusa de el penitente. Tristemente, ese era algo relativamente frecuente, frecuentemente denunciado ante el santo oficio y frecuentemente perseguido. En cambio, ¿y por qué? El razonamiento es muy curioso, el razonamiento es porque el sacerdote está violando el sacramento, está algo sagrado. En cambio, que un sacerdote tuviera un amante, había sacerdotes amancebados, por ejemplo, el padre, ¿cómo se llama? José María Morelos y Fabón tuvo un hijo, ¿no? Y había sacerdotes que se sabía que tenían un amante fija, se llamaban así amancebados. El amancebamiento curiosamente no estaba perseguido por la Inquisición, como le decía, como tampoco el adulterio o la fornicación. Entonces, también había, ya les, había, ¿qué más estaba perseguida por la Inquisición? Sacrilegios graves, sacrilegios como, por ejemplo, faltarle el respeto a la hostia consagrada, por ejemplo, eso estaba perseguido por la Inquisición y también por la autoridad civil. O defender opiniones que no eran, que no eran ortodoxas. Por ejemplo, hay un pintor flamenco, Simón Peréns, que pintó en México, en la Ciudad de México, un cuadro que luego se quemó en la catedral, La Virgen del Perdón, y Simón Peréns en una ocasión se le ocurre decir en una comida que a él le parece eso de que fornicar, es decir, tener una relación con una mujer, no es pecado mortal, sino pecado venir. Y eso le bastó, lo denunciaron y fue castigado por la Inquisición y la condena, lo condenaron a la cárcel y la condena es que por cuenta propia tuvo que pagar y pintar un cuadro de la Virgen y regalárselo a la catedral. Por eso decían algunos que se llamaba la Virgen del Perdón porque Simón Peréns consiguió el perdón de eso. Lo curioso es que la Inquisición no hubiese castigado a Simón Peréns si tenía por ahí una aventura de una noche con una señorita, pero sí decir que eso no era pecado mortal eso era lo grave. Por ejemplo, la Inquisición tampoco perseguía la prostitución, eso es muy curioso. En la Nueva España la prostitución estaba perfectamente regulada, incluso se decía en qué calles debían de estar, hasta cuánto debían cobrar, estaba prohibido por ejemplo que huérfanas trabajaran como prostitutas. No es que estuvieran socialmente mal vistas, pero estaban toleradas porque había una vieja tradición de la Iglesia que decía que a veces había que tolerar males menores para impedir males mayores. Para los que conocen la Ciudad de México, las prostitutas trabajaban en una calle que se llamaba Las Gallas, que así es como se les decía, vamos con Las Gallas y que curiosamente estaba cerquita de una que se llama Mesones. Mesones es una calle llena justo de mesones, de hoteles, pues para que se den cuenta que ya desde la Nueva España estos de los hoteles de paso ya existían. entonces estaba la calle de Mesones cerquita de la calle de Las Gallas y es muy curioso cómo la Inquisición no perseguía esto. Ahora, en el siglo XVI decíamos, perdón, en el siglo XV conviven musulmanes, al final se derrota a los musulmanes, pero los reyes católicos llegan a un acuerdo diciendo, bueno, muy bien, ya les ganamos, pueden permanecer aquí con algunas restricciones, pagando algunos impuestos. Y los judíos tenían, los judíos tenían también incluso algún tipo de fueros en la corona en Castilla y en Aragón y a diferencia de otros lugares donde habían sido brutalmente perseguidos, no se les había perseguido, no se les había perseguido en España. Hay un dato que es muy importante para comprender por qué se persigue a los judíos. Insisto, no es una justificación, sino simplemente es entender los mecanismos y es que el préstamo de usura, es decir, préstamo por interés estaba prohibido para los católicos. Un católico no podía prestar, no podía tener propiamente hablando un banco, al menos legalmente, ¿no? eso se consideraba que era un pecado. Pero como los judíos no eran cristianos, ellos sí podían prestar con intereses. Entonces, los judíos eran ricos y resulta que Fernando de Aragón e Isabel de Castilla le debían bastante dinerito a los judíos y a pesar de que Isabel de Castilla le había prometido a la comunidad judía que iban a ser protegidos y que no iban a y que se les iba a tolerar en España, Torquemada, Torquemada, el primer inquisidor general, dijo no podemos seguir manteniendo a los judíos en España porque eso atenta contra la religión y faltando a su palabra, Isabel y Fernando los expulsan. Isabel por motivos religiosos y Fernando por codicia y fue una expulsión brutal porque fue de un día a otro prácticamente a la comunidad sefaradita y se le obligó, se le dio dos cosas, o te conviertes y te quedas o te vas, pero si te vas no puedes llevar dinero, entonces prácticamente se les expulsaba en la miseria, en la miseria y muchos de ellos fueron a Grecia, parte de Turquía, Salónica, ¿no? Hace algunos años hubo el caso de una judía sefaradita que todavía conservaba la llave de su casa en Toledo, de sus abuelos que habían cerrado con su llave la casa de Toledo cuando fueron expulsados. Muchos judíos huyeron en la miseria, pero muchos otros judíos se convirtieron y entonces fueron sospechosos ante la Inquisición y la Inquisición y en España se les llamaba de una manera peyorativa, ¿no? Marranos, así era, se les llamaba. Y algunos de ellos tuvieron que cambiar sus apellidos, ¿no? Cambiaron sus apellidos, apellidos sefaraditas, por ejemplo, un apellido sefaradita es Pérez, pero Pérez con con S. ¿Y qué pasó? Pues la Inquisición comenzó a perseguir, a mirar y decir estas personas no están realmente convertidas. Entonces, si tus papás, si tú, si tu abuelo se había convertido por estos motivos, estabas bajo sospecha del santo oficio. Luego, David Sánchez, existía la violación en la Inquisición, a ver, quizás se dio, pero no existía, o sea, hay que recordar que justo eso estaba prohibido, aunque ya veremos ahora algunas cosas brutales en el interrogatorio, ¿no? Luego, Juan López y la sodomía, le pregunta por la sodomía. Ah, bueno, perdón, entonces, fíjense que les acabo de contar lo que Juan es muy importante, pregunta, es, la Inquisición perseguía sólo delitos contra, entre comillas, faltas contra la fe, pero había una excepción, que es justo lo que Juan acaba de decir la sodomía, se les decía sométicos, es decir, la homosexualidad masculina, la homosexualidad femenina era invisible, ni siquiera se hablaba de ello, o sea, según esto, no existía, y la Inquisición era brutal porque la castigaba con la pena de muerte y con la hoguera, y la Nueva España está documentado, por ejemplo, que hay un proceso contra sométicos, así se les decía, que iban a ser quemados y de hecho, así comienza mi novela del Inquisidor, justo hablando de esto, y entre ellos iba un niño de catorce años y medio, al final el virrey le conmuta, entre comillas, la condena y lo condena a quién sabe cuántos azotes y a quién sabe cuántos años de trabajos forzados, y de hecho, había un fraile, un Inquisidor que hablando de la sodomía decía es quemar mariposas, dice, porque así como las mariposas, como el, o la polilla, o cierta mariposa se sienta atraída por la luz de una vela y se acerca tanto que se quema, así los sodomitas se acercan tanto a la, se acercan tanto al fuego que ellos mismos se queman por voluntad propia. De nueva cuenta hay que decir que tristemente esta, la homosexualidad estaba castigada también en Holanda, ahí no la castigaba la Inquisición sino la autoridad civil y también en Inglaterra, es decir, esto era tristemente un común denominador todavía en pleno siglo XX. Ustedes se acordarán de este personaje Turing, clave en en la computación, la máquina de Turing, Turing que luchó o que colaboró con los ingleses en la Segunda Guerra Mundial para descifrar o claves nazis, fue condenado por homosexual y otro caso Oscar Wilde, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? decía, entonces, esta es la única excepción, todo lo demás son delitos contra la fe, ¿no? Es algo muy, muy curioso, ¿no? Entonces, por una, por un lado, muy exigentes en los temas de la fe, por otro lado, muy laxos en los temas de moralidad, exceptuando esto de quemar mariposas. ¿Qué pasó con estos españoles, con estos judíos que siguieron conservando su fe a escondidas? Como nos dice José Antonio, se conocían como criptojudíos. Y algunos de estos criptojudíos, muchos de estos criptojudíos, huyendo de la opresión en España, buscaron en la Nueva España o en el Virreinato del Perú o en los Virreinatos Americanos lugares pues donde poder respirar más libremente, donde pudiesen pasar inadvertidos, donde la Inquisición no tuviera un ojo vigilante. Y por eso les decía que el primer gobernador del viejo Monterrey, del viejo Reino de Nuevo León, fue un criptojudío. Luis Carvajal, quien junto con su familia y otros criptojudíos llegaron a lo que hoy es el estado de Nuevo León y Coahuila. Pero también hubo criptojudíos en Nuevo México, este caso que les decía en Santa Fe, Nuevo México. Y lo impresionante es cómo en lugares tan lejanos como Monterrey o como Santa Fe, la Inquisición podía llegar. En 1537 se publicó la compilación de instrucciones del santo oficio, del oficio de la Santa Inquisición, que es como el primer manifiesto y prácticas del manual. Y luego vendrían ya en 1561 las ordenanzas. Ahora, yo creo que el punto como de consolidación de la Inquisición se da con Felipe II entre 1556 y 1598. Para 1521 la Inquisición comía todavía algo muy 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 importante es que en un primer momento no llega la Inquisición a México. Y esto que me preguntaron quiere decir esto que y son los obispos los que tienen el derecho entre comillas de perseguir la herejía. Y en efecto Fray Juan de Sumárraga quema a un cacique de Texcoco por ser un falso converso. Es decir, por seguir teniendo su fe antigua y haber hecho como que se convertía. Y curiosamente la Inquisición española, la corona española reacciona diciendo que a partir de entonces los indios, así se decía, era la casta, los indígenas, no iban a estar bajo la santa Inquisición. Es decir, al menos en la Nueva España, la Inquisición no tenía jurisdicción sobre los indígenas porque se decía son nuevos conversos. Entonces, hay casos de personas que cuando tenían un problema con la Inquisición decían, no, yo soy indio, yo no estoy bajo su tribunal. Esto es algo muy importante. Pero ya para 1526 tenemos ya establecida a la Inquisición general de la Nueva España. Ahora bien, el primer acto de fe, auto de fe, se llevó a cabo en 1528. No sobrevivió documentación de ese momento, pero sí se sabe que se quemó a varios herejes, a dos herejes y se condenó a otros apenas menores. Vamos hablando cómo era el proceso de la Inquisición. Entonces, el proceso de la Inquisición española era el siguiente. Entonces, comenzaba en estricto sentido, hay que decir, que la Inquisición ya se establece, aunque comienzan a llegar inquisidores, ya se establece hasta 1571. Pero vamos a ver. ¿Cómo estaba formada la Inquisición? Estaba por un inquisidor de la Nueva España, seguido de un fiscal, que era el que promovía los procesos, el secretario del secreto, así se llamaba, que autorizaba las actas, los edichos, los edictos, luego estaban los consultores, que eran consejeros, consejos de ciudadanos notables, estaban los calificadores, a los que se consultaba en caso de duda, luego los alguaciles, y luego los familiares de la Inquisición, así se llamaban familiares de la Inquisición, que eran como una especie de policía secreta. Luego vamos viendo Alan Montedeoca, me dice que en donde se puede conseguir mi novela, en Amazon, se puede conseguir fácilmente, Manuel Rodríguez, hola, como estás, desde Ley Tajo, Nevada, un abrazo, Germán Cepeda, saludos, que está, que ya está presente hoy, Eduardo Rivadeneira, ¿por qué los frailes no hispanos homologaban la religión con la mitología greco-latina y prehispánica, no lo juzga la Santa Inquisición? Bueno, porque, vamos a ver, en un primer momento, si hay, recuerden, vemos que durante el Renacimiento, ¿no?, se permitían ciertas libertades, ¿no?, por ejemplo, Sor Juana, y luego durante el barroco, Sor Juana permitía, por ejemplo, comparar a Jesús con el divino Narciso de la mitología, pero una cosa era la literatura y otra cosa la religión, los sermones, bueno, José Luis Vázquez, muchísimas gracias por el donativo, muchas, muchas gracias, Juan Carlos Vázquez ya está, José Luis, de verdad que mil, mil gracias por el donativo. Vamos, si les parece explicar, porque ya se llama acabé el tiempo, ¿no?, cómo era el proceso. Entonces, el tradicional, cuando se establecía el tribunal en un lugar, se llamaba el edicto de gracia, que llamaba, llegaban la gente y decía, se va a establecer el tribunal aquí y edicto de gracias, invitamos voluntariamente a que la gente dentro de este tiempo venga a confesar bajo pena y descomunión sus pecados, los pecados que juzgaba la Inquisición. Algo importante es que los confesores no podían absolver esas faltas. Y una vez, entonces, tú podías decir, ah, pues sí, yo me acuso de esto, yo me acuso del otro, ¿no? Algunos inquisidores cuentan, por ejemplo, que era muy frecuente que la gente se acusara de cosas que no, de Navarra se sabe, por ejemplo, que en el 16, dice, hubo una cantidad de mujeres que se acusaron de ser brujas y que los confesores decían, no, tú no eres bruja, tú lo que estás es enferma o cualquier cosa. Pero era muy importante porque decían, más vale que te acuses porque si te acusas, el tribunal te va a juzgar benignamente. Ahora, que si no te acusamos, va. Pero otra cosa muy importante es que la Inquisición te acusaba si tú sabías de un pecado perseguido por la Inquisición y no lo denunciabas. Vamos a decirlo así, si tú trabajabas en casa de una familia cripto judía, es decir, que seguía viviendo la ley de Moisés y tú no lo avisabas y luego te avisaban y luego la familia era procesada y van a proceder contra ti y te decían ¿por qué no explicaste, por qué no denunciaste a la familia? No, es que yo no aquí, entonces eres cómplice y te castigaba. Esto, lógicamente, lo que provocaba era que había que autoacusarse pero que también era preferible acusar antes de ser acusado. Una vez algo muy importante, una vez que te acusaban llegaba a la Inquisición y te metían, se conocía en la cárcel secreta, no había cárceles pero la cárcel importante estaba en la Ciudad de México enfrente del Convento Santo Domingo. Podías pasar mucho tiempo ahí en la cárcel, era una entre comillas prisión preventiva, por supuesto que en nuestro país ya la prisión preventiva no se aplica arbitrariamente y además cuando alguien está en prisión preventiva la justicia es rápida y nadie, ningún inocente pasa mucho tiempo en la cárcel en lo que averiguan si es en lo que lo juzgan. Entonces cárcel secreta y estabas ahí y llegaba el inquisidor o el fiscal el inquisidor y te decía a ver pues a quién tenemos Gerardo González ¿sabes por qué estás aquí? Iván Paladino que está en Costa Rica donde la Inquisición también llegaba Iván Paladino ¿sabes por qué estás aquí? no te voy a decir quién es tu acusador la secrecía era fundamental el acusador nunca se conocía su cara no se conocía ni quién ni de qué te acusaron y entonces Iván Paladino pues decía no sé de qué y yo le decía mira si reconoces tu pecado tu falta la Inquisición será benévola si no la reconoces te va a ir muy mal seguro que no sabes por qué estás aquí la mejor defensa podía ser era decir ya sé quien me acusa es la comadre de al lado que fíjese que le debo dinero y le embargué su casa y entonces como perdón ella me debía dinero y entonces si tú dabas con el acusador y mostrabas decías me debe de haber acusado de que yo soy esto yo soy lo otro pero en realidad debe ser ella porque tiene un mal querer conmigo la Inquisición tomaba decía ah bueno y eso contaba a tu favor pero actualmente lo que pasaba era que la gente se asustaba y pues comenzaba a acusarse de otras cosas decir ay bueno pues un día me acusé me acuso de que de que pensé que en una comida o en una cosa pensé que tal cosa no era pecado mortal ¿no? o blasfemé y el inquisidor en realidad te tenía ahí porque sabían que tenías un libro prohibido entonces una vez que estaba haciendo diciendo muy bien te acusas de blasfemar bueno oye ¿eres sincero? si eres sincero bueno pues ahora como eres sincero dime por favor porque eres sincero quienes fueron tus cómplices quien te escuchó blasfemar y dime porque ellos no te ellos son cómplices y entonces iba así ¿no? se iba así como ven es un mecanismo en donde lo importante era acusar a otro ¿no? acusar a otro porque eso regulaba eso entre comillas mostraba que tu arrepentimiento era sincero y además iban saliendo como más y más acusaciones ¿no? más más hilos María S.O. nos dice que Larry los fantasmas de Goya son excelentes películas sobre el tema gracias otro saludo Iván Paladino que lo utilizamos al pobre como ejemplo Cristian Solórzano pregunta si se podía juzgar a la nobleza sí y se le juzgaba también no sólo esto incluso a los sacerdotes incluso al arzobispo primado de Toledo cardenal el cardenal más importante de España fue juzgado por la Inquisición Olivia Rodríguez que está presente ya desde Pachuca y Fernando Orduña ¿qué tal? ¿cómo está? bueno pues decíamos una vez que venía esto había algo muy importante que era los instrucciones que venía la prueba el tormento insisto la Inquisición es injustificable indefendible pero sí hay que contextualizar pues desde en el siglo 16 17 y 18 las torturas se aplicaban prácticamente en todo el mundo en todos los en todos los en todos los tribunales civiles o eclesiásticos Marta Hernández muchísimas gracias por tu por tu inquisición por tu donativo muchas gracias y me pregunta que si alguien podía decir que era judío musulmán y que no lo aplicaba la Inquisición si esta es la trampa justo Marta es que no había libertad es decir la lo que hizo con los judíos fue los expulsó y entonces se convirtieron o te ibas y te ibas pobre o te convertías pero una vez que ya te convertías ya estabas en el tribunal de la Inquisición el caso de los musulmanes es ligeramente distinto porque a ellos se les expulsa después que a los judíos entonces hay un momento en que aunque los judíos son súbditos de segunda clase de la corona española perdón los musulmanes los musulmanes tenían libertad y no eran perseguidos por la Inquisición pero luego viene lo triste que también a ellos se les vuelve a decir o se convierten o se expulsan y entonces se consideraban criptomusulmanes y lo mismo sucedía con los protestantes por eso por eso luego si hubo países donde hubo libertad religiosa por ejemplo en los Países Bajos hubo una cierta libertad religiosa y entonces ahí sí podías decir abiertamente que tenías una u otra religión Estados Unidos en sumo ya independiente por ejemplo permitía que hubiera libertad religiosa dentro de cierto ámbito podía haber católicos o cuáqueros puritanos o evangelistas o anglicanos el problema Marta era que en la Nueva España en España y en los virreinatos no había libertad religiosa entonces no podías decir soy judío te iban a decir ¿y por qué entraste? bueno luego venía la prueba por tormento la Inquisición española aplicaba dos tipos de tormento la garucha y el agua la garucha era como colgarte parecido sobre todo era como colgarte como algo parecido a a un potro y frecuente te soltaban de suerte que te golpeabas y era y y también y también la garucha permitía estirar a la gente y por eso se decía que tal persona resistió tantas vueltas y el otro que era también temible que era la escalera era te ponían en una especie de escalera de madera boca abajo más que boca abajo con hacia al revés con la cabeza hacia abajo y te hacían beber agua te ponían un trapo de suerte que sentías que te asfixiabas en realidad y te hacían beber mucha antes de torturarte de atormentar te decían lo que te pase es tu culpa porque quisimos que esto no fuera así y se hacía en presencia de un médico de de un de un médico ¿no? y ahí lo que se confesaba en tormento tenía que ser ratificado después de tormento todo esto sucedía en la cárcel secreta ¿cuáles podrían ser las penas? las penas podían ser desde esto que decía obligarte escuchar misa algo que se utilizaba era un sanbenito que era como un sarape que tenía un unos demonios y te indicaba era infamante y te indicaba la falta que habías que habías cometido ¿no? que habías que habías cometido algo muy importante eran las multas y especialmente en los casos de condena grave la Inquisición que no tenía presupuesto propio se quedaba con el dinero de los condenados es decir todo lo confiscaba la Inquisición hay el caso de un judío Tomás Treviño que fue quemado vivo no quiso que fue quemado vivo en la Ciudad de México y entonces les gritaba echen más leña desafiando a los inquisidores que mi dinero me cuesta diciendo me quitaron todo y esto yo estoy pagando mi Inquisición Germán Cepeda nos dice que si los instrumentos de tortura que se exponen en los museos son exagerados sí insisto la mayoría de estos instrumentos de tortura no eran utilizados por la Inquisición al menos en el caso de la Nueva España estos eran la grucha y el y el y el estiramiento y el agua con esto es más que suficiente para horrorizarnos pero hay muchos por ejemplo la dama de hierro no se aplicaba las botas no la bota de hierro tampoco se aplicaba el quemar a la gente con hierro tampoco tampoco se aplicaba algo muy fuerte era que se semidesnudaba a las mujeres para aplicarles el tormento y que eso era me preguntaron por ahí si se les violaba no se les violaba pero de semidesnudar a una mujer se le mostraran los pechos era algo verdaderamente infamante no ya que yo era 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 terrible ahora lo curioso es que bueno había otras penas como servir en un convento trabajar como sirviente en un convento o pasar en la cárcel ya no en la cárcel secreta sino en la cárcel perpetua que no era perpetua porque durara siempre sino pasar tiempo y curiosamente esto este está muy documentado la la segunda cárcel era una cárcel más benigna hasta el punto de que había gente que prefería por un delito menor pasar más tiempo en una en la inquisición no en la secreta sino la perpetua en la cárcel perpetua la inquisición que en la cárcel eh civil ahora toda esta todo esto se hacía público y eso era un auto de fe un auto de fe era un acontecimiento casi festivo los autos de fe más importantes se celebraron en la ciudad en el en la plaza real en el zócalo y entonces se hacía desfilar iban todas las cofradías las órdenes las autoridades el desfile y finalmente iban los reos que iban a ser condenados se predicaba eh bueno en el colmo es que como eran tan largos hacían un break para ir a comer y regresaban a seguir escuchando eh los inquisidores todo el virrey los obispos y se dictaban las sentencias eh que podían ser flagelaciones cárceles sanbenitos multas y luego y luego venía el eh y la pena capital entonces la pena capital la iglesia no la podía aplicar pero en realidad lo que hacía la autoridad eclesiástica es decir les entregamos a fulano de tal que está condenado a muerte recomendando clemencia pero era simplemente un un como se dice un requis un trámite ¿no? porque o sea si la inquisición le entregaba el brazo secular pues era condenarte a muerte eh y te llevaban no te quemaban en el zócalo sino en diversos lados por ejemplo por ahí por San Lázaro había un quemadero o por la Alameda donde está por la Alameda Central ya hacia avenida eh hacia el paseo de la reforma estaba uno de los quemaderos de la inquisición y entonces ahí se quemaba a la gente ya se me hizo tarde voy a cerrar dos cosas eh y se les quemaba todavía en el antes de ser quemado se acercaba a un fraile y te decía te arrepientes y si se arrepentía eh habitualmente esta persona se arrepentía la horcaban con un así la horcaban y la quemaban si no se arrepentía la quemaban vivo hubo el caso de judíos como don Tomás Treviño que antes de renegar de su fe prefirió ser quemado vivo y luego algo muy impresionante es que si eh alguien escapaba se le quemaba en efigie si por alguna razón alguien eh no lo habían podido capturar se hacía un monigote como un judas de él y se quemaba en efigie y si alguien se había descubierto se había muerto o se había descubierto que había sido hereje se desenterraban sus huesos y era quemado por el santo oficio ¿cuánta gente se quemó en la nueva España? los expertos no se ponen de acuerdo pero se sabe que habrán sido unos 98 100 en cualquier caso no más de 100 personas fueron ejecutadas uno son muchos una con una persona ejecutada es suficiente para que este sea un episodio tenebroso mandamos saludos ya nos vamos eh gracias Janeth Pinkle gracias Isaías Loreto Carlos Mayer que se ha puesto a pensar que todavía hay familias que sepan que sus antepasados nos hicieron en la Inquisición para que no se repita como el ginecidio Víctor Dan que si creo que la corrección política actual es como la Inquisición en las redes sociales hombre yo creo que no pero si hay que saber que a veces hay linchamientos en las redes sociales y que podemos ser nuevos inquisidores a lo mejor sin sin saberlos tenemos que escuchar otras opiniones tenemos que saber comprender tolerar muchísimas gracias Eduardo Rivadeneira gracias por los y me dice que cuando llegue a los 10 mil pesos regale un libro del inquisidor bueno varios libros del inquisidor ahora que regresemos a la vida normal esperemos que pronto voy a regalar algunos libros del inquisidor Juan López muchísimas gracias nos vemos la semana próxima simplemente termino con una reflexión y ya nos vamos y es lo triste es que hoy ah no dijo 10 mil pesos dijo 10 mil seguidores Eduardo Rivadeneira justo cuando llegan los 10 mil seguidores Germán Cepeda gracias Javier Tapia gracias bueno lo triste es que hoy por hoy en pleno siglo XXI hay países donde no hay libertad religiosa donde si tú te cambias donde no puedes profesar la religión que quieres donde si tú te cambias te religión te pueden ejecutar donde la homosexualidad es un delito que también te pueden ejecutar y estoy hablando de países económicamente muy poderosos países con los que nuestro querido país México tiene relaciones diplomáticas es decir en siglo plinés del siglo XXI hay países que no son cristianos que son siguen practicando a su manera una inquisición yo creo que lo que nosotros tenemos que ser es no vaya a ser que nosotros por intolerantes seamos inquisidores de los demás en las redes sociales los programas por eso tolerancia diálogo muchísimas gracias Javier Dulce Avendaño que ya compró el inquisidor muchas gracias Carlos Mayer muchas muchas gracias y pues nos vemos la próxima semana suscríbanse al canal para que lleguemos a los 10.000 seguidores como dijo Eduardo Rivadeneira y pues como decía Immanuel Kant sapereaude atrévete a saber hasta pronto nos vemos puis людo otro tipo sindi también las des 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 Gracias.